Muy buenos días a todos. En días pasados el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección de Financiamiento Público tuvo la oportunidad de cerrar la operación de cobertura del Búnker C. Este combustible es utilizado como referencia en la estructuración de las tarifas eléctricas a nivel nacional. Esta operación va a tener un impacto directo en la inflación, dado que la energía eléctrica es un insumo clave en el procesamiento de nuestros alimentos y elementos industriales. Adicionalmente, esta cobertura también va a mitigar el cargo por variación de combustible, elemento clave en la factura eléctrica de todos los consumidores a nivel nacional. Esta operación se realizó con el Banco de Inversión JP Morgan y reafirma el compromiso del Gobierno Nacional en el manejo responsable de las finanzas públicas y en el desarrollo macroeconómico del país.